Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde aquí volvemos a ver al nuevo coche de Scudry Ferrari de Fórmula 1 para esta temporada 2023, el SF23 que como sabemos ahora recientemente junto a su presentación del día de ayer se hizo un check down precisamente en el circuito de Fiorano donde el nuevo monoplaza del equipo misilado Maranello dio sus primeros kilómetros y bueno como ya sabemos como nueva incorporación como director técnico del equipo italiano estará ni más ni menos que Frederic Basiur y sus pilotos continúan siendo el Monegasco Charles Leclerc y el español Carlos St. Junior y bueno ahora a continuación vamos a ver las primeras, como yo ya dije vamos a ver las primeras imágenes del nuevo monoplaza del equipo misilado Maranello dando sus primeros kilómetros precisamente en el circuito de Fiorano y bueno pero sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente al nuevo coche del equipo misilado Maranello aquí con todos sus pilotos tanto de los oficiales como de su academia y junto ahí también Frederic Basiur y bueno bueno y acá podemos ver a los pilotos oficiales tanto a Charles Leclerc como a Carlos St. Junior posando con su nuevo monoplaza bueno y acá podemos ver precisamente el monoplaza saliendo a pista bueno y acá podemos ver al coche rodando precisamente de la mano de Charles Leclerc porque como hacemos posee el número 66 bueno y acá podemos ver nuevamente al monoplaza rodando en Fiorano acá podemos ver las graderías las graderías del circuito de Fiorano repleta de público bueno y acá podemos ver nuevamente al vehículo también rodando en el circuito de Fiorano bueno y acá podemos ver a Carlos St. Junior manejando su nuevo monoplaza y acá podemos ver también al mencionado piloto español manejando su nuevo vehículo en el circuito de Fiorano bueno y acá podemos ver también a Carlos St. Junior manejando su nuevo coche bueno y acá podemos ver nuevamente a Carlos St. Junior manejando el nuevo coche del equipo misilado Maranello bueno y esta es una imagen de la presentación hecha ayer bueno con los números tanto de Charles Leclerc como de Carlos St. Junior bueno y acá podemos ver a los dos pilotos oficiales de Scuderia Ferrari y también a Frederic Basur posando con su nuevo vehículo bueno y acá podemos ver precisamente al vehículo visto desde arriba y visto desde la parte posterior acá podemos verlo precisamente de frente aquí también podemos verlo de frente acá podemos verlo precisamente desde el costado izquierdo aquí desde el costado derecho y visto desde atrás bueno y acá podemos ver precisamente a Charles Leclerc posando con su nuevo uniforme con su nuevo traje anti-flamas y acá al madrileño Carlos St. Junior también con su nuevo traje anti-flamas con su nuevo uniforme y bueno y esa era en toda la imagen la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao